A mi me han dicho que la luna tiene los ojos pintados Color caramelo A mi me han dicho que la luna tiene los ojos pintados Color caramelo A mi me han dicho que la luna tiene los ojos pintados Color caramelo Venía con la expectativa alta porque me habían hablado muy bien de este sitio Y ciertamente la realidad ha superado la expectativa que traía Es un sitio maravilloso, un sitio en el que me he encontrado realmente a gusto cantando Y creo que es un sitio que poniéndole un poquito de cariño Pues este ciclo, este bonito ciclo del arte de la abadía Pues va a tener una larga vida Hay más tu ruido a tu persona Y escribo con B y Valencia Y con V y Barcelona Y escribo con B y Valencia Y con V y Barcelona En Taconcitos me viene Tú a mí avasallando Y dame con la V Y mira me están bailando Me están bailando prima Y me están bailando Y en Taconcitos viene Hoy y avasallando Quiero invitar a todo el mundo que no se pierdan jamás nunca un concierto organizado aquí Porque la verdad que creo que aporta mucha sensibilidad y aporta algo muy bonito Y es que tiene un poco de cariño O un poco de cariño Y es una saga muy buena Y es que tengo que ver Y es que me quede Y con la que me quede Y es que tú y yo Y es que tú y yo Y es que tú Y es que tú Yo siempre digo que la combinación entre la música, el arte y un sitio bello es insuperable. De Santiago y de Santana, le ruego ya a Dios que me aliviaras, que me quitaras esta cucarita tan grande que yo tengo. ¿Qué tengo yo en el corazón? ¿Qué tengo yo en el corazón? ¿Qué tengo yo en el corazón?